¡Nani está rica! ¡Ay, amigo! Ahora está el chavo del ocho, pero siempre tiene que estar presido en el pecho. ¿Te grabo hasta abajo? ¿Te lo grabas? Sí, te lo grabas. Lo tienes grabado. No podía, no fue. Leo 7-1 Lo dicen ocultés Porque no quiero ser Y lo hago yo también ¡Ah! Mén, dame la fe Y dame entendimiento Para que con su ayuda Yo pueda ser Ayúdame, señor Yo tengo a arreglar Ayúdame, señor Yo no quiero pecar Ayúdame a sacar La liga de mi ojo Para sacar la mata De ojos de mi hermano Ayúdame a sacar La liga de mi ojo Para sacar la mata De ojos de mi hermano Ayúdame a sacar Ayúdame a sacar Ayúdame a sacar Ayúdame a sacar De ojos de mi hermano Iben los, Ades Y dame la fe Y dame entendimiento Para que con su ayuda Yo pueda ser el conto Hemosja que con la Knock Ayúdame, Señor, que vengo a despedar. Ayúdame, Señor, que no quiero pecar. Ayúdame a sacar la liga de mi ojo para sacar la mata del ojo de mi hermano. Ayúdame a sacar la liga de mi ojo para sacar la mata del ojo de mi hermano. Ayúdame a sacar la mata del ojo de mi hermano.